Un ciego puede ver y un mudo puede hablar. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, dos hombres ciegos estaban siguiendo a Jesús y le rogaban por mucho tiempo, Jesús, ayúdanos. Jesús entonces los llevó a una casa y allí les preguntó, ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlos? Ellos le respondieron, ¡Sí, lo creemos! Entonces Jesús tocó sus ojos y ellos pudieron ver. Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había sucedido, pero ellos estaban tan contentos que le contaron lo que había pasado a cada persona que se cruzaba por su camino. Justo después de lo sucedido, un hombre que estaba poseído por un demonio fue llevado a Jesús. Este demonio había dejado mudo al hombre. Jesús le dijo al demonio que saliera de la persona y cuando éste lo hizo, el hombre pudo volver a hablar. Todos los que oían acerca de la historia se asombraban, porque nunca habían visto algo parecido antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!